¿Qué tal? Muy buen día. Les vamos a presentar lo que es ahora nuestro nuevo volardo modelo XBPAC 200, el cual ya tiene su sistema automatizado. ¿En qué consiste este sistema? Una vez que se ha activado, el equipo se va a replegar para estar en una posición para delimitar algún espacio. Lo vamos a hacer con su control remoto que tiene la capacidad para hacerlo desde 10 metros de distancia. Una vez ya activado el sistema, el equipo puede soportar una fuerza de golpe de 300 kilogramos. En este caso lo voy a forzar para que veamos la parte de reactivación. El equipo se activó. Va a estar emergiendo un sistema sonoro, el cual nos dice que el sistema fue violado. Después de unos segundos va a volver a su estado normal para estar preparado para el siguiente vehículo lo que llegara a tomar ahora sí la parte de reactivación, que no tomara su precaución y volviera a irrumpir en el sistema. ¿Ok? Excelente día.